Pues yo soy de Málaga, estudié en la Facultad de Medicina de Málaga y después hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Allí pasé cuatro años maravillosos y después en el 2008, desde 2008, ya llevo de adjunta en el Hospital Costa del Sur de Marbella, en el área de obstetricia. Me dedico sobre todo al seguimiento de embarazo. Genial. O sea, que estás en consulta, ¿no? Más que a lo mejor en atención al parto como tal. Bueno, hacemos tres o cuatro guardias, bueno, como vamos cambiando, unos días te toca paritorio, otros días te toca consulta y de guardia de 24 horas sí que hacemos tres o cuatro guardias al mes. Que no me puedo quejar porque creo que de los profesionales andaluces somos los que hacemos menos guardia en mi hospital y la verdad que es genial. Yo 24 horas tiene telita. Hombre, sí. Te lo dice una que tiene 15 guardias de 24 horas al mes, imagínate. Lo que pasa con nuestro equipo es pequeño, entonces por eso se sobrelleva. Genial, Rosa, pues entonces yo creo que nos metemos del tirón, se está conectando muchísima gente, a lo mejor, bueno, si nos dejáis preguntas por ahí intentaremos responderlas, pero nos han dejado muchísimas. O sea, la persona más que hace mandarme preguntas y preguntas, digo, esto es infinito. Porque es verdad que hay mucha... Dime, ¿a tanto el tema? Claro, pero porque yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y pienso, no sé, que quizás por parte de consulta de anestesia, pues no, esa consulta de preanestesia, muchas mujeres dicen, bueno, fui, me dieron la analítica y tal, pero no explican a lo mejor todas esas dudas que las mujeres tienen. Entonces, yo creo que por eso es un tema que además en mi comunidad, pues, está muy vigente porque obviamente la locura principalmente es por eso, ¿no? Por pensar cómo vas a intentar parecer epidural y claro, pues ahí viene que estás loca. Y bueno, vamos a hablar de la evidencia científica, ¿no? De la recomendación que existe, porque esto es una recomendación del Ministerio y yo siempre digo que esto no es una moda ni mucho menos. Esto es lo que recomienda el Ministerio de Sanidad. Sí. Podemos hablar, si quieres, de métodos primero farmacológicos y después de métodos farmacológicos para calmar el dolor. Claro. Eso es que las mujeres tienen que estar informadas de todo. Cuanto más información, mejor le va a venir. Y ir a un parto sin... Tú pensando, bueno, yo no voy a querer la epidural. O sea, no puedes ir así simplemente con eso. Es como ir a las oposiciones y no estudiar. Tú... No, es lo peor en ese... Totalmente, sí, sí. Que estás preparada para todo. Si te quieres enfrentar a un parto sin epidural, puede que tú tengas esa fortaleza y sin ninguna formación lo consigas. Pero yo creo que para todo se necesita información y preparación. Entonces, de cara al dolor en el parto, contamos con medidas no farmacológicas. Las más empleadas que nosotros solemos aconsejar más suele ser la hidroterapia, porque sumergirse en agua calientita puede calmar el dolor, puede ayudar a que la embarazada se sienta más tranquila. Se puede ayudar también técnicas de relajación, porque muchas veces no es como luchar contra el dolor, sino sentir lo que es propio del proceso e intentar controlar el punto máximo, porque las contracciones pueden ir haciéndose en unos minutos más fuertes y el punto máximo puede durar unos o dos minutos y en ese punto es el que tú tienes que tener la fortaleza de soportar ese tiempo. Y eso lo tienes que saber, que va a venir unos minutos cada vez más y aguantar ese punto máximo, pero no negarlo, sino asumirlo como parte del proceso. Claro, claro. Es que esa es la diferencia, yo creo. Al final, tú sabes que eso va a existir, que eso va a pasar y mi actitud es, bueno, esto es fisiológico, ¿no? Que al final es lo que yo defiendo mucho, que ese dolor no es un dolor malo, no es un dolor de una patología, de que el cuerpo nos informe de que algo no está bien. Al revés, es de que el cuerpo está funcionando. Es lo que tiene que pasar, es que muchas mujeres llegan con miedo y dicen, bueno, hemos estado nueve meses a lo largo del embarazo, esto es lo que toca ahora y hay que afrontarlo y para adelante. La verdad es que es miedo al dolor porque sí que es un dolor más fuerte y que no has tenido nunca. Y también un poco antes de que te pases, es como un miedo a lo desconocido, porque, Dios mío, esto es como base. Pero yo pienso que formándote, utilizándote tus técnicas de relajación, utilizando el calor, la hidroterapia, después también, no conozco mucho, pero sé que en muchos sitios sí se utilizan las técnicas de hipnoparto. Sí, cada vez más. Que no es más que eso, que relajación. O sea, al final, el hipnoparto es mantener un estado de relajación un poco más profundo si se llega, pero no es más que eso. O sea, lo que tú dices, al final, esa tensión o ese miedo que me hace estar ahí, ¡ay, madre mía, la contracción! Eso hace que el dolor sea peor. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar aprender también. Entonces, después hay otras cosas que también está demostrado dentro de la evidencia científica, lo que pasa que ya yo como médico científica me cuesta trabajo, pero sí que está publicado, y es la aromaterapia y la acupuntura. Lo que pasa que yo científicamente digo, Dios mío, la aromaterapia, ¿cómo puede servir? Pero sí, la aromaterapia está demostrado que también ayuda. Es que todo lo que ayuda a tú encontrarte mejor, igual que la música, todo lo que es crear un ambiente en el que tú te encuentras más cómoda, con cosas conocidas, con estímulos que te ayuden a sentirte mejor, todo eso te va a ayudar para encontrarte tú mejor, y si está mal, pues te va a ayudar. Total, es que esa es la clave, ese ambiente en que yo voy teniendo esos recursos y que me voy relajando y estando tranquila y confiando en el proceso. Eso hace que las contracciones sean más llevaderas, que es lo que muchas mujeres yo creo que no se pueden creer, ¿no? Que una aromaterapia o que una ducha o, no sé, ¿allí tenéis bañeras vosotros en el hospital? Sí, es una bañera chiquitita, lo que pasa es que sí que se puede andar con la ducha, para estar más tranquila, sí. Bueno, pero el hecho de la ducha, que es algo como más común, ¿no? Que quizás no todos los hospitales tienen bañera, es algo que no se le da importancia y sin embargo sí que funciona, o sea, que sí que las mujeres notan la diferencia. Y bueno, tienen que saber que el parto tiene dos fases bien diferenciadas, que es la fase latente, que puede ser variable cuando es un primer embarazo puede llegar hasta 20 horas. Entonces, en esta fase latente está la fase latente y la fase activa del parto. En esta fase latente, que es la más complicada de pasar porque hay que acortar el cuello del útero, el cuello del útero es como un embudo, entonces pueden medir unos 3 centímetros, hay veces que 4, pero lo normal es que ya este tiempo es 3 centímetros. Y entonces es complicado porque este cuello del útero que está así, tiene que acortarse para después empezar a dilatar. Y esto se hace en la fase latente con contracciones regulares y que son no tan dolorosas como la fase activa, pero sí son contracciones dolorosas. Entonces, esta fase latente que puede prolongarse un poco en el tiempo es la fase que más tiene que soportar porque dice, Dios mío, ¿esto cómo lo voy a aguantar yo? Y es que es lo más complicado de llegar a esos 3 centímetros para poner otra anestesia o para ir adelante o para que la paciente decida. Entonces, es esa desesperación de la mujer de decir, ¿esto cómo lo voy a aguantar yo y cómo me voy a ir de alta? Pero también se recomienda ingresarla en esta fase latente porque la paciente va a estar mejor en su casa, como te digo, más cómoda y tampoco sabemos lo que va a durar este tiempo. Los pródromos, que eso que a lo mejor como comúnmente yo los conozco, que es esa fase, ¿no? Es una fase del parto. Sigue siendo parto, pero no, claro, no es el parto activo ya en el que esas contracciones sí que pueden ser mucho más intensas. Entonces, si en ese momento yo estoy todavía en el inicio, lo ideal es ese ambiente que hablábamos, ¿no? Mejor en casa, claro, si es que en el hospital no hay necesidad todavía de estar. Y después de métodos, ya entrando en los farmacológicos, tuvimos un tiempo de intentar el óxido nitroso en mi hospital, pero no lo conseguimos, no lo conseguimos. Sé que se utiliza muchísimo en Islaterra y en algunos sitios de España también. Nosotros, o sea, el óxido nitroso es como los guantes. O sea, yo sin óxido nitroso no puedo trabajar. O sea, 15 días en los que fue el COVID, que fue esa recomendación de, claro, no sabíamos por el tema de las gotas y tal. Y bueno, esos 15 días yo no sabía qué hacer, pero prometo. O sea, sin gas. Es que muchas mujeres es un clavarriendo, ¿no? Porque también muchas mujeres agarran como, bueno, esto y ya. Pero es que realmente les sirve, o sea, les sirve muchísimo a relajarse, les sirve a respirar, a estar en contacto con esa respiración. Y claro, si encima lo usan en la ducha, lo usan moviéndose, lo usan en la bañera, pues claro, acaban por no necesitar nada más. Con eso es suficiente. Bueno, para quien no lo sepa, el óxido nitroso se utiliza inhalado y ayuda al control del dolor. Y el efecto dura corto. O sea, que si tú lo quieres dejar de usar, nada más que tienes que dejarlo y no es que te dure el efecto un tiempo. Entonces, por eso es muy cómodo, porque permite la movilización y permite utilizarlo a demanda cuando la paciente quiera. Claro, es que eso, yo me lo administro. Además, como tiene un efecto tan rápido, pues claro, yo estoy con el momento, que algunas incluso están como jijijajaja con el gas, se ponen así un poco medio tontillas. Nada, lo que le dure el efecto. Y ya después se te pasa. Que es lo bueno, que tiene un efecto muy rápido, pero claro, también se va muy rápido, obviamente. No te quita el dolor del todo, porque eso es algo que sí que hay que saber, pero sí me ayuda a llevarlas mucho mejor. Entonces, al yo administrármelo, pues claro, si me mareo o no me gusta, me dan ganas de vomitar, que puede ser un poco los contras que tienes, pues directamente lo dejo de usar y ya pues esos efectos no se irían. Y también es bueno que en este caso no es preciso, porque no afecta directamente al recién nacido, entonces no es preciso convertirlo en una monitorización continua o en una vía periférica que tengas que tener. Entonces, de cara a los partos de baja intervención y con movilidad de la paciente, la verdad que el óxido nitroso lo considero, no tengo experiencia, pero lo veo que parece lo ideal para atender a este tipo de pacientes. Lo veis, ya te digo que yo usándolo, vamos, en Inglaterra es que estaba la toma de oxígeno y la toma de óxido nitroso. Imagínate lo que se usa, que está todo el sistema del hospital instalado. Nosotros llevamos la bombona y bueno, las mujeres la verdad es que a la gran mayoría, alguna que no les guste, la gran mayoría lo usan mucho. Estabas por ahí diciendo que me gustaría aclarar un poco esto, esto del parto activo, cuando empiezas, o sea, tú estabas diciendo que son los 3 centímetros, porque ahí está ahí un poco de polémica, ¿no? Porque... Bueno, yo pienso que el parto ya está totalmente borrado y si está 3-4 centímetros empieza la fase activa de parto, no sé dónde está la polémica. No, porque, claro, para nosotros, por ejemplo, 3 centímetros todavía no es parto y a lo mejor para otra persona. Sí, o sea, porque 4-5 ya como que se tiene más claro, pero yo creo que menos de 4 estamos ahí un poco, ¿no? Porque 3 centímetros, lo que tú dices, cuesta tanto llegar que es importante saber que ahí sí es parto activo o no. Bueno, lo más importante de centímetros es cómo lo lleve la paciente, porque si la paciente lo lleva perfecto y la monitorización fetal está bien y la paciente está con 3-4 centímetros, no tiene necesidad de una monitorización continua y no tiene nada más. Entonces, tú dices de cara al epidural, ¿no? Claro, sí, de cara a por lo menos saber que esa fase ha cambiado y, bueno, eso pues si me planteo en algún momento con el epidural que sería en ese inicio, ¿no? Saber y tenerlo muy claro que hay que por lo menos llegar al parto activo. Sí, la verdad que sí. Lo único que también hay algunas cosillas, por ejemplo, cuando nosotros realizamos inducción y la paciente está con dolor, lo suyo es que haya borrado el cuello y haya empezado a dilatar, pero como este proceso puede durar unas cuantas horas en los casos de inducción es con los sitios y que muchas veces se pone la epidural cuando no hay una fase activa de parto. Eso sí lo tiene que hacer porque me parece que es un dolor innecesario si la paciente no quiere y el proceso de la fase de inducción dura unas cuantas horas, no lo veo que esté la paciente con dolor. Eso sí que es una... como que se puede sacar aparte de la indicación. Sí, porque estamos en un caso especial que ya estamos con unas contracciones que son externas, ¿no? Que no son mis contracciones espontáneas y claro, ahí pues se puede hacer mucho más difícil el llevarlo, llevar la dilatación. Pero sí que me gustaría saber tu opinión, Rosa, eso, quitando inducción, ¿no? Que es como un poco un caso especial, esas mujeres que quizás tienen la idea muy clara, ¿no? De epidural, epidural el momento y se la quieren poner ya nada más que lleguen, yo alguna se la ponían en casa si pudiera. Entonces, qué importante, ¿no? Ahora nos meteremos un poco en esos riesgos o esos contras que tiene la epidural, es esperar al porto activo porque si me la pongo antes, yo siempre digo, no se lo vuelvo a entender de esa frase, que estamos parando un poco el proceso antes de que empiece. Sí, hombre, lo suyo es cuando está indicada, que es que esto es cuando está indicada en la fase activa porque la fase latente del parto es bastante prolongada. Entonces, poner la epidural pronto sin estar de parto tampoco lo he indicado, entonces, ese tiempo sí que lo tiene que aguantar la paciente porque va a ser beneficioso para ella de aguantar la fase activa del parto. Claro, para el proceso, porque al final todavía el bebé no ha llegado, ni siquiera a entrar en la pelvis, o sea, ese inicio que el cuello todavía está sin borrar, que no ha empezado la dilatación o que ha empezado muy pronto, o muy poco, perdón, al final estoy con un bebé que todavía está muy alto en la pelvis, ¿no? Yo sé un poco lo que intento explicarles para que la que está ahí un poco ya agobiada entienda que el esperarse esas horitas o lo que le dure hasta que llegue a la fase activa va a ser que el parto al final vaya progresando mejor, por lo menos. Sí, sí, eso sí, aguantar hasta esos 3-4 centímetros sí es básico, eso lo tienen que saber y tienen que intentar hacer todo lo posible por llegar a eso, utilizar la dilatación, tener su música, el soporte de la pareja que lo veo súper importante porque yo creo que los maridos también tienen que saber por las fases de parto en las que van a pasar las mujeres y apoyarlas y es que ahí está el apoyo en esos momentos que tú te encuentras mal y que tienes que soportarte por tu pareja en ese tiempo. Totalmente y yo creo también lo que tú has dicho es la monitorización ¿no? porque al final ¿qué pasa? Que estoy tumbada en esos momentos porque tengo el monitor y claro, es que tumbada se llevan muchísimo pero más contracciones oye, creo que las mujeres no saben esto y yo en muchas ocasiones he dicho levántate, ponte la pelota e intenta estar de pie y es que ya te cambia la percepción. O sea, qué importante es simplemente ese cambio de posición para poder sobrellevar mucho menos las contracciones. Entonces, ¿entramos de lleno ya en la epidural? Ya, ya, aquí ya al tema. Bueno, no sé si hace parte de explicar lo que es la epidural es una inyección de anestésico en el espacio epidural que está por delante de lo que es la médula estinal entonces se pone primero un poquito de presión anestésica para que el pinchazo no moleste se produce la inyección se canaliza al espacio epidural y no es que la gente piensa que se inyecta y se va en la mayoría de los casos a no ser que ya se produzca cerca del excursivo que sí que se puede poner anestésico y ya está se coloca un catéter que se queda dentro para ir infundiéndolo a lo largo del parto hay que repetir la dosis de anestésico entonces se queda un catéter dentro de la espalda no una aguja un catéter un plastiquito como el de la vía le preguntaba a los anestesistas que pensaban el otro día en la guardia de la walking epidural y me comentó que eso no es nada nuevo a mí es que yo lo estoy escuchando más últimamente y me resulta nuevo pero me comentó que no era nada nuevo y que ellos pensaban que el futuro no era la walking epidural sino era el regular la dosis anestésica por parte de la paciente durante el parto en la walking epidural se utiliza una dosis un poquito más baja para no producir el bloqueo motor en las piernas y que la paciente pueda movilizarse y utilizar la verticalización que ya sabemos que la postura primitiva y propia del parto está en vertical no en horizontal entonces con esta anestesia se se puede movilizar la paciente más verticalización durante el parto y ellos me decían lo contrario que esto no es lo de ahora sino que el futuro es poder que la paciente se regule en bolo la epidural para poder eso al final estar de pie o sea es que esa postura lo que decíamos de estar tumbada va en contra del proceso va en contra de la verticalidad de la gravedad y entonces está dificultando que el bebé pase por la pelvis si yo puedo hombre yo siempre digo que la vuelca es la panacea yo no tengo dolor y me puedo mover eso ya sería en la noche lo que pasa que bueno no es tan así al final no consigo a lo mejor esa idea de sin dolor y me muevo si a lo mejor no te quita todo el dolor pero bueno yo creo que si tú optas por una opción y yo creo que hay que hay que tener la cabeza fría vamos a ver una vez que tú eliges la anestesia epidural ya el parto no es de bajo riesgo ya estamos introduciendo una anestesia la anestesia epidural tiene su secundario para vamos a decir que necesita una humanización fetal continua necesita una vía periférica porque muchas veces se piensa la madre y hay que introducir suero entonces una vez que tú ya decides la anestesia epidural tú tienes que asumir ya que tu parto ya no es de bajo riesgo y que requiere unos cuidados diferentes y requiere unas vías y unas monitorizaciones que te van a impedir la alimentación normal y que también tiene una serie de efectos que también en el parto que no sé si la gente lo sabe pero con la anestesia epidural lo que sí está demostrado y los estudios clínicos nos han dicho es que hay mayor parto instrumentales mayor sí mayor parto que si ventosa o con force y al instrumentar más pues también tiene más riesgo de episiotomía yo cada vez intento hacer menos episiotomía en las ventosas porque si tiene el perine que es distinto pero es que yo he formado que por sistema una ventosa iba con episiotomía menos mal que intentamos ir cambiando vamos actualizando actualizando menos mal menos mal pero tienes que saber que cuando utilizas la epidural tiene más riesgo de parto instrumental y tiene más riesgo de episiotomía eso sí que lo tienes que saber y también puede producir lo más frecuente en la mamá que sea hipotente que tenga náuseas y vómitos y para evitar la hipotensión por eso te digo que hay que canalizar la vía porque hay que pasarle sueros antes para evitar esto pero sí que es bastante frecuente y hay veces que en poco porcentaje por esta hipotensión materna también se produce una bradicardia fetal en la mayoría de los casos se recupera y en otros hay que hacer una cesárea urgente es que muchas pacientes no lo entienden bien me pusieron la epidural y me tuvieron que hacer la cesárea y pasa hay veces que pasa sí porque estamos poniendo una medicación muy fuerte ¿no? al final es un es un medicamento fuerte encima en un sitio donde no se puede quitar porque hay una vez que se pone ya y es difícil quitarlo y claro pues todo tiene obviamente pues sus riesgos que lleva por eso tenemos que estar claro y saber que asumimos esos riesgos y es una decisión de la mujer sin problemas pero información sobre todo y ese consentimiento es decir vale ahora quiero asumirlo o lo mismo ¿no? es que depende de cada persona después otra cosa que también quería dejar claro y es que ya en la forma que tenemos de trabajar en España y debido a la escasez de personal ya no nos imaginamos lo que es un parto sin epidural incluso muchas veces preguntamos de mal a las pacientes y no te la quieres poner es que también no estamos acostumbrados de ver a estas pacientes con dolor yo por lo menos no me acostumbraré nunca de ver a las pacientes con dolor pues te lo digo yo desde aquí que aunque suene muy mal pero bueno yo otra cosa no pero yo soy muy sincera te acabas acostumbrando te lo digo yo sí porque al final lo ves es lo que digo tienes una percepción de dolor distinta y yo me he vuelto masoquista en ese sentido y cada vez la veo más agobiada más resoplona y yo ya sé que está más cerca entonces tengo esa percepción de ese dolor como positivo como mira que ya le queda menos ya está ya se le da la espalda porque ya estamos llegando a la siguiente fase entonces le tienen otra visión totalmente distinta porque ellas obviamente están bien y lo han asumido así es distinto cuando una mujer está pasándolo mal porque no es lo que quería y yo creo que para para eso para tener un parto sin epidural lo veo dos cosas básicas que es lo que te he dicho de formación y control y relajación y lo segundo una matrona dedicada a esta paciente una matrona porque es un soporte de un personal especializado en eso pero especializado y para esa paciente lo están poniendo por aquí el ratio 1-1 claro el 1-2-1 la pública lo veo muy complicado lo veo muy complicado de que eso se pueda producir entonces por eso nosotros muchas veces como no estamos tampoco acostumbrados a llevar el parto a lo mejor forzamos un poco a las pacientes de que se pongan anestesias epidural porque es bueno para ellas pero claro esto conlleva los riesgos que he comentado pues al final es eso lo que tú dices es una forma de trabajar es una costumbre que tú estás a mí me pasa al revés yo la que se pone las epidurales como uy que raro que nada ha pasado o sea porque es que al final lo que tú estás acostumbrado a vivir y con lo que tú estás acostumbrado a trabajar pues es lo que es lo que vas un poco reproduciendo y la realidad o sea yo sé que nosotras somos todavía nosotras me llamo bueno pues a mujeres que no están por esa opción son una minoría o sea al final la gran mayoría sí que quiere pero sí que es verdad que esa insistencia en el día del parto pues quizás sí que muchas mujeres lo han llevado mal sobre todo si se han tomado el tiempo de escribir un plan de parto de poder referir que quizás no es porque la epidural está ahí y siempre le digo si es que tú lo sabes no hace falta que ya te lo recuerdes tú sabes perfectamente que la necesidad epidural está disponible entonces insistir o preguntar ¿no? porque yo pienso que lo que tú dices es una forma de cuidar a esa persona oye estás bien de verdad que no quieres la epidural porque te estás preocupando porque esté bien pero si ella sobre todo si ha dejado claro que no quiere la epidural en principio pues claro hay que tener esa premisa y decir vale a ella no le podemos decir nada hasta que no lo pida porque obviamente yo estoy con dolor pasándolo no muy bien y me están preguntando pero yo digo un momento que digo mira sí tráetela pues me da sí después también al poner la anestesia epidural tiene no en todas porque muchas veces las pacientes se continúan con dinámicas afectivas y no hace falta poner oxitocina pero en muchas de las pacientes sí que hay que poner oxitocina entonces cuando ya estamos poniendo un medicamento que le estamos añadiendo al cuerpo al tumor ponerle tratamiento no es igual que unas contracciones espontáneas entonces tiene más riesgo de hacer hipertonía disdynamia y tiene más riesgo de no controlar bien las contracciones como unas contracciones espontáneas digamos entonces al otro medicalizar también tiene más riesgo de que no podamos controlar eso y que pueda a lo mejor dar contracciones más seguidas en efecto en el feto digamos claro esa cadena de intervenciones que se habla que es lo que tú dices al final es necesario porque tú estás poniendo al cuerpo unos riesgos entonces tienes que asegurarte de que esos riesgos no llegan a nada al final tú pones la vía para la baja tensión pones la oxitocina porque no hay contracciones pero claro tienes que ir al final pues interviniendo y medicalizándolo que a lo mejor a priori como tú decías fuera un parto de bajo riesgo espontáneo un poco me gustaría que después de esta charla lo hubieran como como no sé cómo explicarlo como un fracaso el pedido de esta epidural yo te digo que yo me he puesto la epidural en mis tres partos pero yo no sé si es que yo tengo una visión distorsionada del dolor porque yo he visto de todo y a lo mejor con lo que sea ahora me hubiera formado de otra forma no sé pero yo sí que me la he puesto y no lo considero un fracaso yo lo considero que es una herramienta que tenemos a ir pero que tenemos que asumir tenemos que asumir lo que esto conlleva conlleva menos movilización conlleva una monitorización fetal continua conlleva que te pongan una oxitocina porque las contracciones pueden disminuirse la efectividad y el tiempo entre ellas entonces tenemos que asumir que ya entramos en un parto medicalizado y todo lo que esto conlleva total porque claro de hecho es importante lo que tú dices o sea si yo decido ponérmela no pasa nada o sea si aquí nadie le da una medalla por no ponerte la epidural o sea lo que yo defiendo y creo que muchas mujeres tienen esa sensación es que la epidural no tiene por qué ser la primera opción o la única quizás porque muchas mujeres no se plantean que hay más menos más que que bien que tú has explicado que hay otras formas y otros recursos y que al final si esos recursos los tenemos disponibles y en el mundo ideal hay un one to one o hay una matrona que está ahí acompañándote porque obviamente pasar un parto sin epidural sola no es viable que es así o sea por mucho que tu tu pareja te acompañe necesitan las oposiciones yo que una oposición es sin estudiar y a un parto sin prepararte si no queda epidural es lo mismo total total pero eso y con un profesor en ese momento que se esté acompañando porque si no con el profesor claro entonces eso que la idea que si yo intento todo esto y tengo otros recursos y estoy acompañada es que nada más para mí en esto ya es una opinión personal yo pienso que la gran mayoría no necesita la epidural de hecho bueno lo digo porque obviamente son nuestras estadísticas o sea en nuestra unidad solo el 20% se ponen a epidural y tenemos bastantes inducciones más de las que nos gustaría o sea que realmente es lo que yo me gustaría que las mujeres se llevaran de que hay otras opciones muy válidas que la evidencia científica lo demuestra que no es que nos inventemos la loca del mato natural y que al final bueno pues un recurso que está ahí que no hay que sentirse mal por hacerlo pero por lo menos he intentado otras cosas antes y claro para eso hay que tener pues por lo menos perderle el miedo al parto claro sí bueno yo pienso que mientras más información disponga mejor y si tienes miedo al parto infórmate infórmate haz cursos contacta con matronas la información la información le va a ayudar en todo esto totalmente es que al final es eso la única manera de entender el proceso desde poder decidir tomar pros y contras y decir bueno pues esto es para mí o esto no es para mí porque alguna pregunta sí que tú veas que se ha repetido en la si dolía ponerlo y yo no bueno no tiene nada que ver con las contracciones el pincha lo que sí que me preguntaba si hay que estarse lo más quieta posible eso sí porque es un sitio específico y ahí entre la apofisía espinosa de las vértebras y hay que moverse porque es un espacio muy pequeñito hay que intentar controlarlo que pasa mucha gente viene descontrolada y se descontrolan tanto que no se puede poner la pílula bueno ese por favor aclaremos ese de no ya no se puede poner esa presión por eso también lo viven muchas mujeres de es que si después llega más tarde ya no te la puedes poner como si hubiera un tope en el que hay ya y claro yo lo entiendo la mujer la ponerá bueno a ver si después ahora lo quiero pero a ver si después cuando vaya a querer no va a poder entonces al final acaba sucediendo hace tiempo que hablando se entiende la gente los anestesistas son súper punteros y ya verán ellos qué tipo de anestesia se pueden poner pero en cualquier punto del parto se le puede poner anestesia a la paciente claro eso hay que dejarlo claro de hecho nosotros ponemos epidurales a la rosa a los 10 centímetros porque hay mujeres que llegan a la hidratación completa pero normalmente son mal posiciones de los bebés que no baja el bebé que empujamos y aquello no se mueve entonces ahí ponemos la anestesia epidural para poder descansar para poder recuperarnos y darle un poco más de tiempo a ese bebé que acabe bajando dentro de la pelvis y estaba con 10 centímetros o sea es que no hay un tope de lo que dice es verdad que hay que intentar asumir que yo me tengo que estar quieta o sea que en ese momento tengo que estar en una posición que no es cómoda y que a lo mejor paso una contracción porque normalmente lo hacen entre la contracción y contracción pero quizás bueno en una postura que tengo que asumir que tengo que aguantar después también es muy bueno esta anestesia raquídea para la cesárea porque ha conseguido que la madre participe activamente también de la cesárea que puedan después verlo como nace hacer el contacto piel con piel en la cesárea ha sido un gran avance para las madres necesarias total porque antes era anestesia general hace mucho o sea hace mucho de eso bueno la época de nuestras madres pero que nuestras madres ya bueno si dormían en los partos o sea que no dormirían en la cesárea también me preguntaban si los partos pueden hacerse más largo y si pueden prolongar los tiempos del parto la epidemia si lo puede saber pero por lo que hemos dicho porque muchas veces las contracciones se frenan se distancian y tenemos que nosotros medicalizarlos intentar que se logren contracciones efectivas y eso si puede prolongar las fases del parto claro pero no pasa nada o sea yo eso no lo veo una desventaja que se alargue porque yo ya estoy con mi epidural tranquila a mí no me duele nada y al revés tenemos un poco más de margen de maniobra por si hace bebé le hace falta un poco más de tiempo para que termine de bajar o sea que se alargue la fase del parto cuando no tengo dolor me da igual o sea cuando estoy ya con un parto espontáneo obviamente media hora más algunas es mucho pedido pero con la epidural realmente no no sé si yo es que tenía tantas preguntas a ver voy a responder alguna por aquí dice en parto natural si hay desgarro se pone anestesia local para suturar sí por favor cómo no lo he preguntado muchas veces como bueno ya llega el desgarro y qué hace a pelo también ya madre mía si no quiere anestesia epidural y hay que por lo que sea dar puntos se pone tu anestesia local ya está claro si ahí da igual ojalá pudiéramos poner la anestesia local para el parto ¿verdad? para ese aro de fuego sería genial lo que pasa es que no se puede tiene todo mucho alta necesidad farmacológica también podemos los derivados mórficos la petidina que también puede utilizarse sobre todo en estas fases latentes prolongadas en esta fase latente hay veces que va bien que sí que va bien la petidina están preguntando que se alargue puede significar que implique sufrimiento fetal o hipoxia no, no bueno vamos a ver es que eso una cosa es alargar los tiempos del parto y otra cosa lo que sí considero es que muchas veces hay matronas que sí que vosotros habláis de que hay que olvidarse de protocolo de en realidad el parto es una cosa normal y te tienes que dejar de protocolo y de exploraciones cada cierto tiempo pero a nosotros si nos sirven mucho los protocolos y yo pienso que protocolizar cuando una paciente cumple una no progresión de parto cuando una paciente cumple una inducción y hablar todo lo en el mismo en el mismo cantidad de horas y de claridad eso nos sirve para trabajar mejor yo pienso que eso debería estandarizarse y tener los protocolos establecidos en todos los hospitales porque cuando cumple la no progresión de parto cuando la paciente lleva cuatro horas con la misma exploración cuando cumple un fallo de inducción entonces eso si nos sirve a nosotros para saber cuando hay que indicar una cesárea no nosotros en mi hospital no sé si tú lo sabes pero si miramos mucho el porcentaje de cesárea la tasa de cesárea la OMS dice que tiene que estar en un 15% nosotros la tenemos en un 17% hemos conseguido bajarlo muchísimo en estos últimos años porque hemos cambiado la asistencia en las cesáreas anteriores antiguamente las chicas con cesárea anteriores muchas decían que querían cesárea y la verdad que se la hemos estado haciendo pero hemos llegado a un punto de que hemos revisado los protocolos y hemos visto que el porcentaje de rotura uterina es bajísimo teniendo una cesárea previa y que lo mejor para la mamá después de haber tenido una cesárea es un parto vaginal entonces nosotros hacemos indicaciones de cesárea únicamente por tener una cesárea anterior y por eso hemos conseguido bajar muchísimo el porcentaje a un 17% y es lo que estamos bajando bueno enhorabuena porque eso es un buen porcentaje y es un signo de que las cosas se hacen bien lo que tú decías de los protocolos vamos yo en particular para nada porque en Inglaterra tú no puedes hacer nada si no sigues el protocolo lo que pasa es que una cosa es el protocolo es personal o en particular es hospital y otra cosa es que esté basado en un proceso fisiológico o sea protocolos de parto fisiológico que son yo creo los que faltan dando más tiempos por supuesto hay que tener límites hay que saber hasta donde estamos seguros en eso yo creo que es muy importante y para nada hay que saltarse nada lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que los protocolos hoy en día o muchos de los que existen no están basados en evidencia al final no lo que hablamos de la vía por ejemplo eso es algo que está muy protocolizado en los hospitales cuando la evidencia científica está cansado de decir y ha quedado muy claro que en un parto fisiológico no hace falta poner la vía igual que la monitorización fetal continua en un parto no medicalizado ni con anestesia epidural eso es que por sistema le casca la monitorización fetal continua y tampoco hay claro y esos son los protocolos que sí que hay que saltarse claro pero porque no son realmente basados en evidencia al final o sea yo ya te digo que nosotros trabajamos así yo estoy tranquila y estoy segura porque si algún día nosotros tuviéramos algún problema yo estoy basada en un protocolo que es evidencia científica no es que me haya saltado algo y esté trabajando mal lo que pasa es que eso que al final estamos lo que tú dices pues yendo a esa cadena de montaje es decir llegas y te hago este, este y esto y no estoy individualizando y en el proceso fisiológico hay que intentar en la vida lo posible y obviamente hay hospitales pues con más dificultades porque tienen más carga de trabajo pero la manera posible por lo menos individualizar y mirar ese proceso como algo natural que al final es ¿no? sí, sí y es un gustazo trabajar así es un gustazo yo estoy muy contenta de trabajar con todo protocolizado las matronas tienen una autonomía tremenda las matronas en mi hospital tienen la capacidad de ingresar ellas mismas a las pacientes ellas le hacen los informes ellas pueden darle el alta si viene por sospecha bolsa rota ellas la exploran le hacen los informes le dan el alta me llamó mucho la atención cuando llegué porque yo venía de Cádiz que era totalmente opuesto y al principio tenías que pedir permiso para explorar a las mujeres porque claro era subpaciente tú cómo va a llegar el psicólogo y te va a poner a explorar todo lo que tienes en esta historia entonces tenía que ir pidiendo perdona ¿puedes explorar a la paciente del bordo? pero bueno se va cambiando te va adaptando y después te vas dando las cosas bien es que al final es eso y además que somos un equipo que eso yo también lo defiendo por eso me ha encantado que acceda de verdad te agradezco muchísimo porque aquí no hay para mí no hay disputa ni pelea entre la matrona por encima de la ginecóloga para nada o sea me parece que nuestras competencias se soslayan totalmente o sea que yo llego hasta aquí y tú aquí estás y trabajamos juntas y creo que al final el objetivo es la mujer ¿no? que es lo que lo que tenemos que intentar que ya tenga el mejor paso posible y por supuesto o sea cada una tiene su rama de competencia y ya está es verdad que hacen falta las patronas o sea eso sí es verdad que tú la reconoces y eso sería un cambio yo aprendo cada día de vosotras igual que supongo que vosotras también aprenderéis cada día de nosotros y nos complementamos y vamos a por uno porque vamos a por el beneficio de la mujer entonces somos compañeros que no hay otras que vamos a por lo mismo queremos es lo mismo lo mejor para ella así es bueno Rosana te ha robado más tiempo yo creo que que ha quedado bastante claro y por lo menos un poquito de información de verla actualizada sobre la epidural que cada uno tome la decisión que quiera conveniente no sé si quieres tú añadir algo más bueno yo quiero mandarle un ánimo y mucha fuerza a todas las embarazadas que tengo en mi cuenta que muchas me escriben me queda poco estoy muy nerviosa hoy he puesto una fotillo y una chica me quedan dos semanas se me han puesto los vídeos de punta la fotito que he puesto del parto de que lo mejor es que lo vivan que nos olvidemos de no sé no sé cómo explicarlo que se dejen sentir que vayan adaptándose a todo lo que vayan sintiendo que no tomen el dolor como algo negativo sino que se inmerjan en él que si tienen que llegar a los tres centímetros ya son capaces y darle toda mi fuerza y que le salga perfecto a todas las que tengo por ahí muchas gracias igualmente muchas fuerzas a todas es información 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 y poder contar con esa decisión que cada una toma como profesionales de esta categoría imaginalos por ahí por Málaga están muy bien cuidadas muchas gracias a la Rosa muchas gracias a todas que te han podido dar las gracias lo dejamos grabado por supuesto lo tengo lo subo ahora vale oye para la camiseta que no se te olvide el que la camiseta que quiero la camiseta vale vale mandamos la camiseta para Ábala genial